Vamos a arrancar ya con esta deliciosa receta de ensalada de atún y huevo y ustedes van a tener una segunda oportunidad de ver los ingredientes en pantalla para que no se pierdan nada de lo que tienen que tener para esto. Eso sí es lujo, ahí están para que no se les olvide la ensalada de atún y huevos. Necesitamos atún en agua, huevos, cebolla morada, apio, pimiento, mayonesa, mostaza, limón, sal, pimienta y ajo en polvo. Solamente. Solamente. No necesitamos nada más. Bueno, yo que estoy haciendo aquí, apacheando los limoncitos. Ustedes saben que ese truquito sirve mucho para que nos queden súper jugosos porque estaban un tantito duros los limoncitos y si los exprimo así no me van a salir tan jugosos. Vale, tú nos vas a ayudar entonces a preparar el aderezo. Vas a colocar la mayonesa, luego la mostaza y yo te voy pasando los limoncitos cortados. Mayonesa, luego mostaza. Muy bien. Aquí estamos. Esta ensalada como para cuántas personas está. Pues fíjate que como para mí, ahorita. Y ya. Solo. Ya, hasta ahí quedó. Bueno, de este lado, ¿qué vamos a hacer? Mientras la Vale va mezclando ahí en vivo, como el DJ Alan, que compra los discos y luego los pone, vamos a colocar entonces los huevos dentro del agua hirviendo. Una vez estén dentro del agua hirviendo, le vamos a tomar el tiempo y los vamos a dejar nueve minutos exactos. ¿Qué pasó, Vale? Vaya que no se dio cuenta. ¿Qué pasó? Ay, no tiene jugo, decía yo. ¿Y qué tenía? Y todos viendo. Ay, no. Bueno, vamos a colocar seis. Es original y lo esprime de otra manera. ¿Ok? Vamos a colocar entonces seis huevos al agua hirviendo. Vamos a dejarlos exactamente, les decía, por nueve minutos. Ahora ya solo ocho. ¿A quién le agrega la sal o es el toque final? Ahorita le vamos a agregar. Yo creo que hasta ahí está bien de limón. Sí, sí. Quedaron bastante jugositos. Le vamos a agregar pimienta porque nos gusta. Ahí lo sacó. Sí, por favor. No la vale, se me molesta. ¿Y ahora? Le vamos a colocar un poco de sal. Ya. ¿Sí? Ya empiezo. Ahora lo que vamos a hacer es colocarle también ajo en polvo. Ese ajo le va a dar un sabor espectacular. Hay que mezclar hasta que quede lista, limpia, homogénea, perfecta. Sin grumos de nada. La salsa, sin grumos de nada, de nada, de nada. Mientras los huevos se van cocinando y la vale, lo va batiendo. Porque si como lo mueves, lo bates. Qué rico chocolate. Manera de dejarlo quieto a uno, va. Ahí entretenido te tengo. Bueno, nosotros vamos preparando nuestra cebolla morada, la cual vamos a picar. Luego vamos a picar apio, chile pimiento y es con esto que vamos a mezclar toda la ensalada. Entonces, recuerden que para limpiar la cebolla, vamos a colocar la cebolla así plana. Le vamos a quitar primero las dos puntas. De ahí la vamos a partir de punta a punta y quitamos la primer capa de tela. Y ahí tenemos la cebolla lista para cortar, sin necesidad de estarla pellizcando y pellizcando tanto. Chefecito, ¿por qué con fuete y no con tenedor? Ah, porque el fuete sirve muchísimo más para mezclar. ¿Sí? Sí, sí, completamente. ¿Es más rápido? Es más rápido. Ok. Totalmente. Bueno, vamos a hacer cortes planos sin llegar hasta el final de la cebolla. Se lo voy a quitar. Para llegar hasta acá y de ahí con el mismo movimiento, siempre en forma de sierrita, si no se sale, vamos a cortar para adelante para que nos vayan quedando los trocitos picados de cebolla. Recuerden que al ser una ensalada, vale, la cebolla tiene que quedar de un tamaño grandecito para que se disfrute, ¿verdad? Otra vez se le cayó tela. Vamos a ir con una de estas que se miran más enteras. Ahí ven ustedes, de ahí nos vamos acá, cortamos, siempre con forma de sierrita y ahí nos van cayendo los trocitos de cebolla ya picada. Con el final, pues, tenemos la opción de también ver cómo lo cortamos o se pueden ir directamente para tabulizar sopas o calditos cuando estén preparando para asar. ¡Mira qué lindo lo dejé! Uy, sí, me dejaste lindo. ¿Verdad que sí? ¿Por qué no lo probabas, por favor, con una cucharita y tú decís, aquí hay tenedorcito. ¿Sí, sí o no? Ahí está, ¿sí, sí o no? Si le ponemos algo más. Una pizca, ¿verdad? ¡Ay, qué rico! ¡Oh, qué rico! Ahí está cabal. Ahí está perfecto. ¿Para qué más? Bueno, entonces, ahorita ya que vamos cortando los vegetales, se los vamos incorporando a esa mezcla. Y así vamos a seguir picando entonces el apio, la cebolla, el chile pimiento y vamos a esperar a que los huevos se vayan cocinando, que faltan solamente cinco minutos. Después de que se hayan cocinado por los cinco minutos, ¿vale? Lo que vamos a hacer con el huevo es cortarle la cocción poniéndolo en agua fría inmediatamente. Vamos a ponerlo que se enfríen rápido. Ahí vamos a ir armando la ensalada, miraban. Ok. Para que se vaya haciendo todo una sola mezcla, miraban. Ahora ya necesitas la espátula miserable que tenías para sacar la mayonesa. Ah, sí, pues. Sí, ahí está. Ah, sí, pues. Ahí está, sí. ¡Hala, qué rico! De veras, ¿con qué platillo fuerte se puede acompañar esto? Pues fíjate que por la carne que ya trae, yo considero que ya es un plato fuerte la ensalada como tal. ¿Verdad? Creo que sería una ensalada muy pesada para acompañarla todavía con otra carne. Con algo más, ok. Así que ya vio, ya tiene el almuerzo para hoy, señora. Ya estamos listos. ¿Llega, Vale? Eso. Vamos a ir poniéndole el apio y así vamos a continuar. Cuando ustedes regresen, los huevos ya estarán completamente enfriados, pelados y listos para que los cortemos. Y terminemos esta deliciosa ensalada de atún y huevos. ¿Piensan que uno es máquina o qué? Que uno es máquina de picar de plano porque... Aquí todavía falta. Aquí estábamos, pero entretenidos, ¿eh? Cocinando como locos. Bueno, no he visto a la cámara. Ahí está, ya, ya. Ya estás aquí, amigo. Yo en esto soy una experta. Bueno, estamos picando el apio. Lo estamos continuando toda la receta. Aquí ven ustedes que ya tenemos el chile de pimiento limpio. Solo le vamos a quitar un poquito más de esta venita para que quede la pura carne. Ahí está. Recuerden que el chile de pimiento, para hacerlo picado, yo siempre hago rayitas para abajo sin llegar al final para que se mantenga sostenido. Y después de eso... ¡Wow! No pirir. La Vale sí sabe pelarlo. No pirir. Nadie pelea el huevo así, Vale. ¡Qué talento! ¿Verdad? Sí, la verdad que sí, porque... La verdad que es un arte. Es un arte porque hay muchas personas que al pegarle duro, pues se rompe, se lastima. O salen peiscados y eso no. No, no, no. Duele porque uno quiere la presentación perfecta y duele, pues cae mal que eso no esté perfecto, Vale. Vale, ¿por qué no puedes hablar? ¿Qué está pasando? Es que estoy concentrada aquí en este aderezo que me encantó. Bien decía yo, ¿qué pasó? Pero bueno, entonces estamos aquí después de este peizcón. Esto va a quedar delicioso. Va a quedar... ¡Oh, ni vale! No, la ensalada va a quedar deliciosa, de verdad. Ya tenemos todos los elementos listos y ¿qué procede ahora? Y dispuestos. ¿Va a agregarme esto aquí? ¿Me va a decir? Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo, pues. Bueno, ahora sí, ya tenemos terminado de picar el chile pimiento, el apio. Y ustedes van a ver desde la imagen del dron. Una, dos, tres. Se fue el dron. ¡Ay, qué habilidad! ¡Pirir! ¡Qué habilidad el muchacho! Estaba pendiente. Sigue el color para esta ensalada, de veras. Sigue los colorcitos. Bueno, ahora que el huevo ya está, pues, mira, eso era lo que quería. ¿Te acordás que le pusimos un tiempo específico al huevo? Sí. Por favor, amigo, te voy a mostrar aquí la parte blanda del huevito, porque yo quería precisamente que eso pasara, que el huevo no estuviera seco totalmente. Mira eso, mira eso para una ensalada. ¡Qué delicia! Le dimos nueve minutos exactos y eso es el resultado, entonces, el huevo... Me asombra, che. Me asombra. No, de verdad que... Uf, alera. Yo con este tema de los huevos, sí que... Pues... Bueno. No es tan huevo tibio, fíjate, mi amigo, es huevo duro, pero sin llegar al punto máximo en cocción, ¿verdad? Gracias por tu aporte gastronómico. Ok. Sí. Bueno, entonces vamos a cortar así en trozos, porque lo que queremos es que también se sientan los trocitos, ¿verdad? No que desaparezca. ¿Verdad? ¿Cómo vas, Vale, por allá en tus rumbos? La pura delicious, mire usted. Recuerden que lo que buscábamos hacer era una pasta en general y eso es lo que estamos obteniendo, entonces, también con la cocción de este huevo. Permitime, Vale. Te vamos a ir agregando ahí los huevitos. Muy bien. Vamos a limpiar aquí. ¡Wow! Mira ahí en la pantalla, Vale, cómo se mira eso de sexy. ¡Qué rico! Deliciosamente. La comida es sexy, señores. Seduce. Se te antoja. Ahí está. El que calla otorga, dicen por ahí. Nadie respondió, pero todos pensaron si es cierto, Che. Muy bien. Bueno, vamos cortando aquí entonces el huevito. Miren, miren qué bonito va quedando acá. El huevillo. Después, os voy a esperar a que lo muestren. Ahí está. Después solo lo vamos a cortar aquí en un par de trocitos y con eso vamos obteniendo... No me alcanza la cocina, sí, hombre. ¿Por qué? Así. Ah, para que vieran, para que vieran. Eso no se tiene que desenvolver. Así. Muy bien. Bueno, Vale. Mientras yo termino de cortar el último huevito, ¿por qué no me haces favor de agregarle entonces el atún? Muy bien. Ustedes le pueden poner la cantidad de huevo y la cantidad de atún que ustedes quieran. La verdad que cualquiera de los dos ingredientes va a hacer que la ensalada sea bastante pesada. No por eso estoy diciendo que sea mala, sino que va a ser bastante suculenta. ¿Ya? ¡Hala, qué rico de verdad! Gracias, güey. ¿Ya se les antoja, señores camarógrafos? Sí, hasta los ojos se les salieron. Del hambre. Bueno. Aquí ya procede que usted le dio. Ya, ya lo mezcluyó. Bueno. Ya. Y utilizando un movimiento envolvente. ¡Esa, ni agua! No, Piri. Bueno, vamos a mezclar bien todos los elementos de la ensalada y es formar esta pasta que te decía, ¿verdad? Junto con su aderezo vamos a formar entonces una mezcla. Ya me hizo agua la boca. ¡Ay, qué rico! Sí. De ver ahí esa preparación completa. Entonces nosotros vamos a dejar esto aquí, que repose un ratito, ¿verdad? Mientras esto se va, pues, curtiendo en su propio sabor. Luego más adelante vamos a ver cómo queda la presentación. ¡Gracias! ¡Gracias!